El Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora, SJOIM, en Matamoros dio a conocer el fin de los paros y huelgas en empresas maquiladoras afiliadas a este organismo. Mediante un boletín el organismo encabezado por Juan Villafuerte aseguró que, se da por terminados los emplazamientos a huelga de las 48 plantas maquiladoras que se encontraban en Revisión de Tabulador Gobierno de Tamaulipas logra acuerdos con el 91% de la maquiladora Las huelgas y paros comenzaron el viernes 25 de enero bajo la exigencia de 20% de aumento en salario y 32.000 pesos en bono anualizado. De esta manera ha llegado con cada una de las industrias a un arreglo favorable, dice el informe, dando cumplimiento a las Demandas de los trabajadores agremiados El SJOIM les invita a continuar con nuestras labores y seguir esforzándonos para mantenerla Unidad y el respeto entre todos, dice el informe Finanzas ante crisis en Matamoros, prefieren comprar en EO el organismo Sindical asegura que continúa, como es su costumbre, con puertas abiertas para escuchar, orientar y atender las necesidades de nuestros Representados pese a los arreglos que han llegado con sindicatos el temor de cierre de empresas maquiladoras de la industria automotriz Eléctrica y metalmecánica persiste ante la imposibilidad de mantener las prestaciones exigidas